Mitos y leyendas sobre la vacunación contra el COVID-19. Es verdad que las vacunas contienen un porcentaje del virus, muchas gracias. La vacuna no contiene ningún porcentaje de virus, lo que contiene es un ARN mensajero, el cual en el organismo produce anticuerpos para este virus. Cundinamarca, región que progresa.